Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Para evitar afectaciones de salud gastrointestinales a personas por los fétidos olores, tráfico vehicular y el riesgo de un derrumbe de la mina, habitantes de diversas colonias se opondrán a que la empresa de basura Pasa regrese a operar el centro de transferencia. Para evitar el cierre definitivo, al menos 8.000 empresas en Morelos se reconvirtieron para poder mantenerse en operación, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González. El gobierno del estado estima que cerca del 60% de los recursos asignados para combate de incendios forestales dentro del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se ha gastado en los trabajos para sofocar los siniestros. Ruteros siguen sin cumplir con la instalación de equipos de localización GPS en las unidades, como pidió la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cambio de autorizar el incremento a la tarifa mínima del transporte. Comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca hicieron un llamado al ayuntamiento para evitar una crisis de basura como la registrada hace varios años, que provocó que las calles de la ciudad estuvieran llenas de desechos sólidos, lo que afectó la actividad económica y el turismo de la capital del estado. Gracias a la respuesta de elementos de la Policía Morelos, el sábado, oficiales que integran el mando coordinado evitaron que una joven de 18 años de edad se arrojara de un puente ubicado sobre la autopista México-Acapulco, a la altura de Tabachines. La Presidencia de la República confirmó la tarde de este domingo la suspensión del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de artistas que participan en el movimiento Sálvame del Tren, y en el que dialogarían sobre el impacto del Tren Maya. Integrantes de diversos colectivos feministas protestan afuera de la Fiscalía General de la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte de Devani Escobar y otros feminicidios en el país. Tras anunciarse la suspensión del rodaje de Bain Mortal, han salido a la luz los motivos detrás de esta decisión. Aparentemente la producción ha sido paralizada a raíz de una queja contra Bill Murray, quien ha sido acusado de tener un comportamiento inapropiado en el set.